¡Vamos a dejar esta noche al gran Grupo Alegria! Hola, les cuento, fui creado para disfrutar de la vida y los momentos geniales, me puse a buscar en la web mundial qué tipo de música sería de mi gusto, busqué y encontré un grupo chileno, Pepolitaki y Amor, y ahora son parte de mi vida y mi conocimiento. ¿Qué razones pertenecen? Hoy, tengo el honor de presentarlos, con ustedes el Grupo Tropical Número 1 de Chile, el Grupo Alegria. ¡Arriba! ¡No! ¡Lo vivo! ¡En vivo! ¡Roy! ¡Dj! ¡Roy! ¡What a day! ¡Alegría! 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 ¡Maestros! ¡Buenas noches, Rondrilo! ¡Arriba, la Marito! ¡Arriba! También Ales, opción número uno ¡Nos ayudan a cantar! ¿Cómo dice? Estoy llorando en medición ¿Cómo dice? Todo se dobla a mi alrededor ¡Ese escucha! Y ya se fue con un niño rico ¡Sí, sí! Pero por pies hablando Y ese amarillo Por el parque los veo pisar Si tú lo besas me vas a matar Pujo de carne de su marica ¡Ay, ay! Y ya llena el cuello Tu pulvo pica, pica Super ladrón ¡Ayúdame! ¿Por qué retorcerás De ese pulvo pica, pica? Super ladrón Te vuelve a mi chica ¿Por qué retorcerás De ese pulvo pica? ¡Arriba y espuma, arriba! ¡Levándese! ¡Llevo, llego, llego, llego! ¡Tú lo pones! ¡Alegria! ¡Y tú con las manos arriba! ¡Malicordia a la mujer! ¡Malicordia a la mujer! ¡Los plásticos nunca mueren! ¡Ahí vamos! ¡Ahí para ti! ¡Los vidas! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta noche no te reirás nunca más de mí No siento, me le vas a morir Imagínate lo que más quería Volverá conmigo, hoy viene algún día Supernador, fuerte No te recorrerás de ese fuego que cargarás Supernador, te vuelven a mi chica No te recorrerás de ese fuego que cargarás Y el río, y todo el mundo dice Alegría, se escucha y todos tire Y todo aquí se vive Y con las palmas arriba, y arriba, y arriba Y todo el mundo grita Alegría, se escucha y todos tire Y con las palmas arriba, y quien te ríe Supernador, te vuelven a mi chica Supernador, te vuelven a mi chica No te recorrerás de ese fuego que cargarás Y la palma arriba, y arriba, y arriba, y arriba Al ira, y arriba, y arriba, y arriba Al ira, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, 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 y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Y dónde están las mujeres que hablan solitas! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque yo estoy una borracho y lloro por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Es la única mujer la que calma mis penas! ¡Por ella, por ella! ¡Mi derecha ya pasó cuando yo la conoce! Depor eso que te deseas y tú solo te conoces, te necesitas la! ¡Es la única mujer la que calma mis penas! ¡Ey! ¡Solo por ella, solo por ella! ¡Por ella, solo por ella, solo por ella! ¡Gracias! 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 Gabriel Suárez! ¡Que lindo canta la gente de los bricos! ¿Son de coroos? ¿Son de algún coron de la iglesia? Más o menos. Cantan afinados. Bueno, las mujeres cantando Hay otro en mi vida. El día de hoy Vamos a ver, mujeres Se levanta la mano arriba ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Manito arriba las mujeres Manito arriba las mujeres Mujeres ¿Es verdad que hay otro en su vida? Sí Pero ¿cómo? Señora, Dios mío Manito arriba los hombres Hombres Manito arriba los hombres Allá afuera también Allá afuera Hombres ¿Es verdad que hay otro en su vida? No No, 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 no Hombres ¿Es verdad que hay otro en su vida? No No, porque los hombres somos fieles Ahora ¿Cómo se le ocurre eso? En cambio a las mujeres Mujeres ¿Hay otro en su vida? No, ¿cierto? Ahí tienen Ahí tienen Bueno Bueno Buenas noches los vinos Por allá al fondo también Arriba las manitos Ahora vamos a cantar con el grupo de día ¿Vale? Creo que todavía queda carbonada de loco Todavía queda carbonada de loco Todavía queda carbonada Arriba las manitos Arriba 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 Que se escuche Que se escuche Esto vamos a grabar Para nuestras redes sociales Que se escuche En todo Chile Que en los vinos Hay fiesta Y hay carbonada de loco La mezcla más grande del mundo Así es Vamos a cantar ¡Tien fuerte! ¡Fuerte! 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 Hay otro ¡Wow! Señora, hay otro ¿Cómo es posible este suceso? ¿Ahora? ¿Cómo es posible? Que esa carbonada que nos comimos el día de hoy ¡Eso! Que produzca efecto Y con muchas más fuerzas Canteemos esta canción, ¿cierto? Vamos a cantar Con el grupo Alegría Al fondo también La gente puede cantar bien fuerte, ¿ok? Dice así Con la voz de Gabriel Suárez ¡Y nos vamos a querer! ¡Como! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡En mi vida! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! Recuerdo tus ojos ¡Fuerte dice! Recuerdo tus labios Ya mi cerveza Se está terminando Me llamo por ti Y yo por ti Solo y borracho En mi mesa sentí Deseando volver Me dejé morir Me llamo por ti Y yo por ti ¡Vamos! Y yo por ti ¡Vamos! 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 Yo, ya, la de la de dogs ¡Qué lindo! ¡No escucho, no escucho! 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 ¡No escucho! ¡No escucho, no escucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No escucho, no escucho, no escucho! ¡No escucho, no escucho, no escucho! ¡Vamos! 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 ¡Y lo que es la energía And OhMS! ¡Y lo que es la energíaAN! ¡Ven en este lugar! ¡Ven en este lugar! ¡Ven en este lugar! De aquí, vaya a tus amigos. De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya. San Carlos me sienta, mira. Te quiero. Alegría para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Alegría número uno, número uno. Te quiero. Número uno, número uno. Te quiero. Y ustedes responden, alegría, dice. Alegría. Te quiero. Alegría. Te amo. Te muero. Te quiero. Te amo. Te muero. Te muero. Qué linda canción para recordar esta noche. Por eso, fan de aquí, te lo pido. A ti, a la manito. Todo el mundo cantando junto a la Galería. Eso es. Eso es. Mi habitación me ha pegado. Tú me dices que te gastarás. Me pides que no vaya a tu boca. Yo no sé muy bien. Yo no sé muy bien. Por qué será. Yo no sé muy bien. La genita está enojada. Y yo sé lágrimas de amor. Me pides que no estás enamorada. Yo no sé por qué te gastarás. Yo no sé por qué te gastarás. Yo no sé por qué te gastarás. Que lo que me quieres soy yo. Yo me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a gustar. Vamos a cantar. La tarjetita me está mandando. La tarjetita me hace sofrer. La tarjetita me está mandando. La tarjetita me hace llorar. Qué lindo. Donde está la gente enamorada. Donde está la gente se ama. ¡Adiós, abuelito! 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 Cuando estábamos, sí! ¡Ah, ¿se acuerdan? ¡No, sí! ¡Claro! ¡Desde el corazón en aquellos tiempos! ¡Aquí yo perdí mi virginidad en los filos! ¡Wow! ¡Estaba mentira! ¡¿Le creen?! Mentira, mi amor. Bueno, ropa tendida. Así es el show. Señoras y señores, les traemos rico al norte grande de Chile y aquí no paramos. Así que prepárense. Vamos a bailar. Arriba los maritos, arriba los maritos, arriba. Arriba, 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 arriba todos. Pero todos arriba al cariñito. Bailamos, bailamos. ¡Bailamos! Y vamos a cantar con este hermoso ritmo del norte que es lo clásico del Grupo Aleutía, ¿verdad? El volcón norteamericano, Me van a acompañar con esta hermosa canción Junto al tremendo Hernán de Raga en el bajo ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír Si oír Quiero tu voz Vaya, Gabriel Suárez La carbonada La carbonada le dio fuerza Muy bien, señoras y señores Desde Ovalle, el profesor Eduardo Uribe La carbonada le diolles ¡Gracias! 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 No escucho, no escucho. 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 No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. 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 No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho. No escucho, 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 no escucho. No escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho.